hola que tal mis amigos míos mucho gusto el día de hoy vamos a seguir con lo que es nuestra sentencia o más que todo estructuras de control en este caso pues nos va a servir para poder este manejar y controlar muy bien los datos esto siempre es necesario que se lo aprendan porque estas en todo lenguaje programación se ven casi en la mayoría esas sentencias el día de hoy vamos a ver lo que es la sentencia switch switch y break entonces acá lo que vamos a hacer primero siempre vamos a incluir incluido stream nuestras librerías con un punto h y vamos a incluir un stream como siempre vamos a poner nuestro bus y una mes país desde d en main muy bien entonces acá ya tenemos ya nuestro esqueleto de programa como verán entonces el día de hoy vamos a ver el switch sí entonces vamos a poner digamos string semana vamos a hacer un pequeño programa acá primero vamos a poner acá este vamos a poner switch bueno acá ya pusimos switch acaba lo que es este digamos el contenido a evaluar en este caso digamos que hace el variable y acá va a ir lo que es sentencias entonces acá digamos que vamos a poner cas sin eso va a ser el caso en caso de que sea por ejemplo 1 2 y algo así y la sentencia así es casi la expresión que vamos a ver entonces acá lo que vamos a poner es y y le vamos a poner este no perdón mejor vamos a poner un intento y acá le vamos a poner este con un pequeño ejercicio que es escribe número número del 1 al 7 y lo vamos a guardar en esta variable que va a ser el tipo a bueno entonces acá como les decía entonces acá switch y acá va a poner lo que es la variable a que va a ser la que va a evaluar en este caso esta sentencia entonces vamos a poner casi sin caso es uno que dos puntos si en caso es uno que me escriba coach lunes en line y aquí le vamos a poner este caso es 2 que me escriba lo que es caso de caso con por m miércoles caso 4 qué hop web el caso es 5 viernes caso es 6 sábado el caso es 5 perdón 7 domingo entonces acá lo que va a hacer es que me va a analizar lo que va a tener lo que es el tipo a si sea la sentencia que iba a escribir el 17 entonces en dado caso esto va a ser alguno de esos números que existan acá entonces me va a dar lo que es esta o dependiendo esta condición si dependiendo cuál haya seleccionado si él va a poner 1 2 3 entonces va conforme cada van a estar poniendo lo que es esta condición pero acá tiene su palabra reservada también que es break entonces porque le tenemos que poner break porque si no por ejemplo acá lo vamos a ejecutar pero se recuerdan que acá siempre lo vamos a poner entre lo que son para corchetes o llaves por decirlo así entonces vamos a ejecutarlo y aquí me tiró un error porque no escribí bien casas casi no se ve bien esta pantalla entonces lo vamos a ejecutar y acá aún nos va a tirar uno va a pedir prácticamente que escribamos un número como ven vamos a ponerlo acá por separado vamos a ponerlo por separado bueno entonces lo ejecutamos bueno acá nos pide el número entonces digamos que voy a poner el 3 y que pasa acá acá me imprimió miércoles fue el viernes sábado domingo porque porque prácticamente no le hemos puesto lo que es lo siguiente de break entonces si yo le voy a escribir uno acá entonces me va a ejecutar esta sentencia pero como no tiene lo que la certeza break va a seguir ejecutando esto si lo que sigue si yo le pongo un domingo acá si ya no porque ya es lo último pero mientras me va a seguir dando eso entonces siempre le tenemos que poner break para indicarle que a la hora que ejecute lo que es este trozo de código que salga lo que es de la sentencia que ya no siga analizando más sino que salga entonces siempre le vamos a poner acá break a todas acá le vamos a poner break break también tiene otra palabra que acá lo que es este tipo de sentencia acá tiene lo que es también default porque porque por ejemplo acá aquí nos pide que es del 1 al 7 entonces por ejemplo si el usuario va a escribir un 9 no hacer caso de lo que nosotros estamos escribiendo lo ejecutamos y como ven no sale nada prácticamente no tenemos nada entonces no retorna ningún balón entonces acá le tendríamos que poner de favor y le vamos a poner lo que queramos que escriba de favor entonces acá le vamos a poner este número no existe y nos salimos siempre de acá y ahora sí está completo lo que es nuestra sentencia como ven en este pequeño ejercicio nos muestra de cómo podemos usar lo que es la sentencia de control switch junto con el respectivo break y el caso sí entonces me examina cada caso en este caso el caso 1 caso 2 dependiendo verdad que lo que nosotros le vamos a escribir entonces ejecutamos nuevamente y acá me lanza lo que es este error porque no le puse los dos puntos se me olvidó ponerle los dos puntos acá ahora sí me sale y vamos a ejecutar nuevamente y si acá le pongo un 9 ese número no existe y acá si le vamos a poner en los demás vamos a ejecutar nuevamente le pongo uno y acá solo lunes lo volvemos a ejecutar para que funcione correctamente y le vamos a poner un 5 como verán acá ya me pone viernes bueno este es un ejemplo de cómo podemos usar lo que es la palabra switch acá en este curso pues le estoy mostrando lo que es ejemplo porque realmente hay personas que no le gusta lo que es tanta teoría sino que simplemente vamos a los hechos y realizando lo que son los ejercicios de cómo poder trabajar los neos una cosa recomendada pónganse a practicar con lo que hemos aprendido el día de hoy con las sentencias y con las sentencias switch ya que podemos pedir y pueden hacer como por ejemplo algún programa que pida nombre y que después les salude a la persona hola tal persona o algún programa que haga lo que es con la sentencia switch también con estas prácticas pues entonces ya van agarrando mejor lo que es este lenguaje de programación nos vemos siempre hasta la otra y cuídense no olviden suscribirse chao y